¿Qué tan terca es la terquedad de Petro? Por Carlos Alonso Lucio para las dos orillas. Petro es un poco más terco que el promedio de los tercos. Su terquedad no solo es un estado del alma, también es una estrategia política. Que si Petro es terco o no, ya nadie lo pone en duda, ni sus propios amigos y aliados. Eso lo reconoce todo el mundo. Podría decirse que la diferencia radica en que a sus áblicos la terquedad de Petro les parece pasable, tolerable e incluso interesante desde el punto de vista de que lo ven como un líder muy convencido de su ideología. Para los demás, para el resto de los colombianos, su terquedad es un problema que pone en riesgo construcciones sociales muy importantes que en el país ha venido conquistando históricamente con mucho esfuerzo. Uno podría decir algo más, por ejemplo, que Petro es un poco más terco que el promedio de los tercos o, como mínimo, que el promedio de los políticos tercos. Y eso ya es mucho decir, en la medida en que el promedio de la terquedad de los políticos siempre ha estado muy por encima del promedio de la terquedad de la gente terca. De hecho, el trofeo de la terquedad de los políticos tercos se los llevan los marxistas, y Petro es su fan de ser un marxista. ¿Cómo serán de tercos los marxistas que, siendo ellos los únicos portadores de una ideología fracasada en el 100% de sus experimentos, siguen dispuestos a acabar con sus sociedades con tal de seguir siendo marxistas? ¿Cómo será de terco Petro? Que hay reformas que le han criticado los marxistas porque reconocen que les han fracasado hasta en los paraísos marxistas. Algo increíble, ha habido marxistas que le han pedido a Petro que no sea tan terco. Los ejemplos son protuberantes. Su terquedad de acabar con el petróleo y el carbón de la noche a la mañana no se la compra ni el pacto histórico. Su terquedad de involucrar hacia el viejo sistema de salud estatal no se lo compra ni su leal presidente del Congreso. Su terquedad llamada paz total no se la compra ni siquiera los expertos más convencidos en procesos de paz. Luego, la terquedad que algunos medios de comunicación le achacan a la ministra de Salud realmente no es de la ministra sino el presidente. La ministra no hace nada distinto que seguir a pie juntillas la terquedad de su jefe. No importa que tanto comparta terquedad de la señora Corchu con su presidente, lo cierto es que ningún ministro del mundo cuenta con un libre albedrío tan ilimitado como para poner en riesgo la coalición política de su gobierno. Si la ministra Corchu se dio el lujo de mandar al carajo a los partidos aliados del gobierno y de preferir hundir la reforma a la salud, fue porque lo hizo cumpliendo con la orden de terquedad de un presidente Petro. Se demandan al carajo sus aliados es una decisión tan radical y riesgosa que cualquier analista con dos dedos de frente no puede dejar de preguntarse si se trata de un reflejo más de la terquedad de Petro o si. Además, se trata de una decisión estratégica de Petro. Para plantearla en otros términos, ¿hundir la reforma a la salud es una terquedad o una estrategia de Petro? La pregunta es muy pertinente por una razón muy sencilla, porque para salvarla solo se tiene que hacer una cosa muy fácil, mejorarla. Solo tiene que atender las recomendaciones de los expertos de todos los sectores políticos que tan solo quieren dos cosas, que no se destruya el sistema de salud y que se mejore. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué prefiere sacrificar la reforma a la salud? Por otra razón muy sencilla, porque la verdadera estrategia de Petro no consiste en la reforma sino en lo que él llama el cambio, que no es otra cosa que acabar con la que hay para poner lo que él cree que debe haber. Mejor dicho, acabar con los avances democráticos de nuestra sociedad para aplicar su terquedad pseudo-revolucionaria, que no es otra cosa que implantar en Colombia las terquedades que han resultado en el fracaso total de todas las sociedades a donde las han implantado. Para comprenderlo, basta reconocer algo tan evidente como que el gobierno Petro es, intencionalmente, un mal gobierno. Algo tan elemental como entender que si la estrategia de Petro pasara por hacer un buen gobierno, sencillamente no hubiera nombrado a la gente que nombró en los puestos en los que nombró. Nadie que quiera hacer un proceso de paz bien hecho, nombró al comisionado de paz que nombró para hacer la paz. Nadie que quiera hacer una buena reforma a la salud, nombra a la ministra de salud que nombró para que la hiciera. Nadie que quiera hacer una buena reforma energética, nombra a la ministra de minas que nombró, ni al presidente de Copetro que nombró. Yo me temo que lo que Petro está buscando no solo son las reformas, sino poder echarle al sistema democrático la culpa de no poder hacer el cambio. Lo que realmente está buscando es convencer a la gente de que hay que salir a la calle a tumbar lo que hay para poder hacer el cambio que él quiere. A mí no me cabe la menor duda de que, en las particularidades de su psiquis, Petro se siente más cómodo y feliz destruyendo que construyendo. Por eso, la terquedad de Petro no es solo un estado del alma, también es una estrategia política.